Guitia, otro viernes más con este formato, pero bueno, ya como dijimos muchas veces, siempre que llovió paró, ya nos volveremos a encontrar, cara a cara, haciendo nuestro programa. Mire Guitia, lo hemos dicho hasta el cansancio, que la economía tiene dos grandes segmentos. La economía es real, que es donde nosotros nos movemos, donde se trabaja la mayoría de los trabajadores, obreros, calificados, no calificados, los negocios, las empresas que generan bienes, que generan servicios, lo que usted entiende por economía. Y también hay una parte monetaria, que ya hemos desarrollado también el rol de la moneda en el intercambio de bienes y servicios y en la facilidad para acumular capital, en tanto y en cuanto pueda ser intercambiada y aceptada. Es capital si usted tiene una moneda que alguien la va a aceptar, si usted tiene una moneda que está en desuso, que ya no circula, por más que tenga millones de billetes, lo que tiene papel. Por eso es tan importante comprender el papel simbólico de la moneda. Para esta parte de la economía tiene una institución rectora, que es el Banco Central. Entre estos dos grandes espacios de la economía, en la economía real y en la economía monetaria, siempre hay un espacio de especulación. Guitia va a aumentar el azúcar, ¿cuánto? 30% ¿qué hacemos? Compremos azúcar. Después que aumentó, la vendemos, incluso hacemos una oferta en vez de aumentarle un 30%, la aumentamos un 25% y nos ganamos un 25% en un mes. O en 15 días. Eh, Moreno, eso está mal. Bueno, pero hace parte de un segmento de la economía. Para eso el secretario de Comercio tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y con la moneda, y bueno, con la moneda también siempre hay muchachos que especulan, que van para acá, que vienen para acá, que trabajan en el margen. Bueno, tienen información específica que una acción, que una empresa va a... Encontró pozo de petróleo. Entonces compramos las acciones de esa empresa y después que blanquea que compró los pozos de petróleo, sube la acción y entonces usted la vende. Son los muchachos que especulan. ¿Cuánto tiene que ser de la economía? Mira, entre un 10 y un 20% entre los dos. Miren, no puede ser más que eso, sino la economía no funciona. Siempre va a haber muchachos que especulan. Y sí, hay una teoría que dice que al revés, los especuladores lo que hacen es aplanar el ciclo y entonces, al contrario, suavizan las oscilaciones. Bueno, lo podemos impedir. Podemos un poco, pero daña absolutamente... Miren, si es un margen acotado, si es un margen acotado, se puede. Ahora, el problema es cuando la institución rectora, Banco Central de la República Argentina, su política monetaria es latisma financiera. Pero miren, nunca pasó esto. No, pero el Banco Central siempre estuvo mesa de dinero. Sí, claro, pero una cosa es que sea una actividad menor del Banco Central para regular y evitar los ciclos de alzas y bajas en el circuito especulativo rentístico y que de alguna manera intervenga. Y otra cosa es que pase a ser su actividad central. Y entonces esto no es economía, Guitia. Esto es brujería. Esto de pensar que están los bonos, yo los compro algunos con pesos, le doy pesos, pero en realidad después esos bonos los vuelvo a comprar con los dólares, entonces termina usted... Mire, así no funciona. Yo tengo pesos y entonces, no, compro un bono. Y después, ¿qué pago con ese bono? Se lo vendo al Banco Central para tener dólares. Pero entonces terminé con pesos comprando dólares. ¿Y a qué precio? Y el ministro dice que está muy bien porque hoy el Banco Central se está quedando con el margen. El margen de la especulación, sí sé, y la brecha no la quedamos nosotros. Compramos a los exportadores el dólar a 100, redondeando, y se lo vendemos a algunos en el dólar MEP a 160. Y entonces nos ganamos 60 pesos por cada dólar. Mire, eso es una estupidez. Primero que no sé ni cómo lo pueden registrar, porque el costo de la mercadería vendida es el costo en el cual fue registrada. Mire, tienen un lío, pero aparte de eso, es una tontería. Porque finalmente si usted vende dólares a 160, en general es con lo que se van a hacer los precios. Pero ahora decidieron ordenar ese tema, sacaron nuevas regulaciones y, claro, y permiten que un privado que tiene bonos se los venda a un privado que tiene dólar. ¿Y a qué precio? Al precio que pacten. Y ese va a ser el precio del dólar. Y ese va a ser el precio del dólar. No impactan las reservas, es verdad. Pero ese va a ser el precio del dólar y ese precio del dólar es el que va a ordenar todos los precios de la economía. Mire, tienen un lío estos muchachos en la cabeza. Por favor, dejen de hacer brujería. Yo creo que ya es tarde, pero al menos intenten hacer economía. Mire, Guitea, este viernes tenemos dos plenarios. A la hora que sale el programa tuvimos dos plenarios. Uno en 25 de mayo, la séptima sección electoral de la provincia de Buenos Aires. 25 de mayo hace parte de la séptima. Igual que Roque Pérez, o La Barría, Azul. ¿Y dónde no se juntaron? El 25 de mayo. ¿Y qué tuvo de particular ese plenario? Mire, dos cosas. Lo hicimos con todos nuestros candidatos en cada uno de los distritos. Primer tema. Pero después vinieron los... la muchachada de Alvear. Que yo ya lo conté, pero vale la pena refrescar. El partido justicialista lo tiene una agrupación juvenil muy renombrada. Gente de mediana edad vinieron y dijeron se han apropiado el partido, lo cierran, dan órdenes, no se puede consensuar. Y entonces nosotros decidimos hacer una interna abierta en un club y que vinieran a votar los que quisieran la lista peronista. Y de acuerdo a los votos que sacaba cada uno, se integraba la lista. Vengan a votar para conformar la lista. Candidato A, B, C, D, el que saca más votos empieza en la lista de concejales y la mujer que saca más votos es la segunda y así lo mismo los consejeros escolares. O sea, una democracia... El ejercicio de una democracia directa en la conformación de la lista es muy interesante. Bien, es difícil hacerlo en la matanza, es difícil, pero es bien interesante. Y después decidieron seguir nuestra propuesta y hicieron un discurso precioso. Precioso. Y ciertamente vinieron con mucha pasión, con muchas ganas. Muy interesante la experiencia de Alvear. Y vamos a ver cómo es. Vamos a ver qué acompaña. Vamos a ver cuánto saca el partido justicialista del frente de todo y vamos a ver cuánto sacan estos muchachos. todos peronistas, sí. Muy interesante. Muy interesante el discurso del representante del 25 de mayo y por qué están organizando la lista. Lo mismo la barría, gente joven, preparada, muy interesante. Muy interesante lo que pasó. Y de lo que Pérez nos atendió el intendente Chinchu, viejo compañero. vamos a rezar por él, por su salud. Hace muchos años que es intendente. Dijo, acá tienen la puerta abierta a todos los peronistas. Le fuimos a explicar que la lista no es contra nuestros intendentes. La lista es porque tenemos que dejar vivo al peronismo y se entendió y que tenemos que ser la esperanza del pueblo. Se entendió. Gente de los movimientos sociales. El que lo organizó, un compañero de la CTA, muy bien, con mucha autoridad, bien, práctico, me gustó. Obviamente el compañero va a encabezar la lista del distrito, de la sección, en este caso que toca senador, en fin, los legisladores provinciales. Bueno, muy bien, muy conforme. ¿Y ahora dónde vamos? Y ahora vamos a Avellaneda. Y en Avellaneda ¿dónde se hace el plenario? En las 62 organizaciones peronistas. ¿Y quiénes van a estar? Toda la tercera. Pero bueno, algunos se van a colar de la primera. Nos pidieron permiso y cruzan la ciudad con una caravana como de 40 autos, 50, cada vez hay más. Y cruzan la ciudad. Los muchachos tienen ganas de moverse. ¿Y van a cruzar la ciudad por Libertador? Esa era la idea. Pero se van a ir por San Martín porque quieren entrar por la avenida San Martín. O sea, van a ser la caravana más larga. Y por ahí se suma más gente. ¿Y entonces cuánto van a ser? Y algunos centenares que después se van a juntar con la caravana de la capital, con los taxistas y con los muchachos y chicas que se están juntando tanto de principio valores de la capital como de esa extraordinaria agrupación que se armó que se llama Lío más la brigadier más todos los grupos. Y se están sumando otros grupos y se están sumando grupos. ¿Y por qué? Porque el peronismo se puso en acción. Y cuando el peronismo se pone en acción le digo, Guitia, vamos a ver el plenario de hoy. Están todos los compañeros con mucha expectativa. Vamos a ver. Vamos a ver el plenario en Avellaneda. Pero mi sensación dice que nos pusimos en movimiento. Y sí, cuando el peronismo se pone en movimiento, cuando el peronismo se pone en movimiento, chao, Guitia, usted se despide de los compañeros hasta la semana que viene. Los que quieran la doctrina del Perón que se suba al Perón. ¡El pueblo no cambia, se llega, se va a la bandera de Guitia y Perón!